¡Tiempo! La cantera del boxeo nacional salta a escena. Más de 50 jóvenes de entre 8 y 14 años se ponían los guantes en Valladolid... ...para demostrar que este deporte gana adeptos entre los más pequeños. El objetivo, poner a prueba su destreza con la comba, el saco y las sombras. Hace falta hacer esto, que ya empiecen a ser jugados, a corregir cosas. Vas a acostumbrar a que te vea todo el mundo peleando y me parece muy bien para empezar. Padres y entrenadores no perdían detalle de las futuras estrellas del cuadrilátero. Ellos tampoco. Kelvin de la Nieve, Jonathan Saavedra y Jennifer Miranda. Tres integrantes de la selección nacional que ayudan a moldear a sus posibles sucesores. Estoy siendo muy, muy exigente con los niños en este aspecto, en el aspecto de la sombra... ...para que el golpe se haga perfectamente profundo, recto. Y ahora que son niños es muy fácil coger todas esas cosas, absorberlas y corregirlas. Siete comunidades autónomas estaban representadas en esta novedosa experiencia. ...donde lo menos importante es el medallero. La cita nos dejaba infinidad de muestras de compañerismo, esfuerzo y sobre todo satisfacción. Pues mucho respeto, me ha enseñado a mí este deporte. Concentración y organización. La superación del día a día. Me desahogo mucho cuando me pergo con otros y me encanta el boxeo. No pierdan de vista los pasos de estos jóvenes. Muchos ya están preparados para dar el gran golpe. Gracias.